Estas son las noticias, semanalmente te traemos noticias y reportajes exclusivos. Estas son las noticias, es veraz en la información, confiable en los datos, pertinente a nuestra comunidad. Llegando a ti con impacto, con Joar Martínez. Muy buenas, te encantó, les damos la bienvenida a la edición del 17 de marzo de 2021 de Estas son las noticias. Desde la ciudad bicentenaria de Macon, Georgia, les habla Joar Martínez. Esta semana veremos la inauguración de un parque en el Hospital de Niños. Además, el alcalde anuncia una nueva iniciativa para Brookdale Resort, para ayudar a la comunidad y a las personas que reciben beneficio. No se retire que el noticiero que es veraz, confiable, pertinente y llegue a ti con impacto, regresa luego de estos interesantes mensajes. Este programa les llega como una cortesía de Smiley's Flea Market, ubicado en el 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Abierto para su conveniencia sábados y domingos. Hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, el mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En La Pulga hay una gran variedad de artículos para comprar, muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Flea Market La Pulga, 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. Gracias mil por estar con nosotros el día de hoy. Les recordamos que en los próximos días se estará celebrando el Festival del Cerezo en Flor. Los exhortamos al que asistan a las actividades programadas para la familia. La mayoría de las actividades se llevarán a cabo en Carolyn Clayton Park, ubicado en el 115 Willy Smoky Global Drive en Macon, Georgia. Diariamente habrá juegos mecánicos y una buena noticia, puedes comprar los brazaletes para entrar al parque. Los brazaletes cuestan 20 dólares de lunes a viernes y 25 dólares sábados y domingos. Y son para juegos ilimitados. Otro evento que aconsejamos que no se pierda es las emocionantes festividades en Ser Street Park, que tienen lugar todos los días de la semana durante el Festival del Cerezo en Flor. Deléitese con donas, helados y Coca-Cola gratis, mientras disfruta de la música. Cada día es una nueva forma de experimentar mico y no querrá perdérselo. Esto es desde las 11 de la mañana hasta la 1 pm. Además, con su entrada al parque Carolyn Clayton, tiene derecho a disfrutar del show de dinosaurios y mucho más. Venga que el parque abre de lunes a viernes al mediodía hasta las 10 de la noche. Y los sábados de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. El costo de amizón es de 10 dólares por día. Los niños menores de 10 años entran totalmente gratis. Y continuamos con más noticias positivas, especialmente para los estudiantes del condado Macombit. A partir del año electivo 2023-2024, los estudiantes, el último año inscrito en Hunching College and Career Academy, pueden ser parte de una nueva inscripción doble, como se conoce en inglés, de Dobur and Rodman, donde pueden estudiar para ser profesional en Ciencias del Fuego. El programa consta de un curso cada semestre de su último año, Bombero 1 en el otoño y Concientización y Operaciones de Materiales Peligrosos en la Primavera. Ambas clases se impartirán en la nueva Academia de Entrenamiento de Bomberos de Macombit. Todo el equipo necesario para la capacitación se proporcionará a los estudiantes de forma gratuita. También se proporcionará transporte para los estudiantes todos los días desde la Academia hasta la Escuela de Bomberos. Al tomar las dos clases, los estudiantes también obtendrán cuatro créditos de clases con Central Georgia Technical College y tendrán la oportunidad de convertirse en bomberos al graduarse de la escuela secundaria. El jefe de bombero, Shane Edward, dijo, nuestro objetivo es que cuando el estudiante reciba su diploma del superintendente, el jefe de bombero pueda estar allí para entregarles un casco para el trabajo que tendrán después que salgan de esa graduación. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Díaz de León, soy el Consulado General de México en Atlanta, Georgia. Estamos muy contentos de estar aquí con nuestros amigos de Qué Pasa y mandamos un gran, gran saludo a toda nuestra comunidad mexicana y latina, al médico de Georgia. Si quieren conocer nuestra información, nuestro consulado, por supuesto, sigan Qué Pasa. Ellos publican una página en todas sus publicaciones con la información del consulado o síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Constantemente damos información por ahí sobre todos los servicios consulares. Si tu sonrisa es importante para ti y si te preocupas por el cuidado de tus dientes y encías, el mejor lugar para cuidarlos es Beautiful Smile Dental Care Center, donde la doctora Denise Noel, junto a su personal, te atenderán de manera profesional. La doctora Noel tiene años de experiencia en el tratamiento de sangrado de encías. También hacen extracciones, coronas y puentes. La oficina está localizada en el 306 Cordill Road, en Warner Robins, Georgia. Durante tu visita dental, te atenderán con respeto y profesionalismo. El mejor cuidado de tus dientes está en Beautiful Smile Dental Care Center, donde te hacen limpiezas y rayos X cuando cuidan tu sonrisa. Llama para una cita al 478-953-6554. Eso es, 478-953-6554. Se aceptan la mayoría de seguros, incluyendo Medicaid. Haz una cita para que tengas siempre una sonrisa preciosa. Y continuamos con más información. Un nuevo parque para la comunidad. Hace un año, los trabajadores estaban limpiando un tramo de 28 acres de áreas de hierbas espesas. El pasado miércoles 15 de marzo, los líderes del condado y los residentes del vecindario se reunieron para inaugurar el área recreativa más nueva de México, North Highland Park, ubicado cerca de la intersección de Boulevard y North Avenue. El parque cuenta con una nueva cancha de baloncestos, un sendero para caminar y un juego de columpios. Y muchos espacios verdes. Según HistoryMacon, el parque tiene como objetivo servir como un recurso extracurricular para la comunidad. El parque fue financiado por una subvención de $180 mil dólares de Community Foundation of Central Georgia. Los postes de las cadenas a lo largo del parque ayudarán a protegerlo. Nuestro productor estuvo presente durante el corte de cinta. Veamos a continuación. En 1903, un pavillon fue construido por la Macon Light Company. Y el trállero vino todo el camino desde el parque, y luego se volvió a la pavillon y volvió a la ciudad. Y se construyó un pavillon aquí, y tenía danzas y social funciones. Y todo fue bien hasta 1910. En 1910, el pavillon burned down. Y ellos dijeron, oh, está bien, vamos a construirlo en el parque. Bueno, el parque tomó 113 años para finalmente tener esta parte. Buen sabor, excelente trato, en el sombrero Mexican Restaurant, ubicado en el 208 Old Clinton Road, en Gray, Georgia. Tiene el rico molcajete, deliciosos tacos de quesavirria. Los miércoles, compra una orden de nachos y la primera cerveza es gratis. Y los jueves, margaritas a $4.99. El sombrero, Mexican Restaurant en Gray. Tiene tu carne asada y tus alitas también. Abierto de lunes a sábado, de 11 de la mañana a 10 de la noche. El buen sabor está cerca de ti, el sombrero en Gray. Continuamos con más noticias. Le agradecemos su preferencia para con nosotros. El Hospital Infantil Beverly Knight Olson de México abre un nuevo parque musical. En asociación entre Panda Spray, Panda Curse Center of Hope y Children Miracle Network, los pacientes, empleados y los padres del hospital tienen una razón para sonreír, porque tendrán un patio de recreo musical. La popular cadena de restaurantes Panda Spray quiere recaudar $441.992 para ayudar al hospital. This park provides a place for incredible healing to happen. Many things happen in this park every day. When you pass this park, sometimes it may be somebody just getting a fresh breath of air, because sometimes we know that being in the hospital, the walls start to close in on you after a while. Sometimes it may not even be a patient. It might be a staff member getting that fresh breath of air. It may be kids being normal kids and playing, because that's their job. That's their job to play. And so sometimes it may be the motivation as a nurse that I can do to get them out of their bed after they just had surgery. We can bribe them with a traveling to the park. El patio de recreo musical es un espacio para que los niños jueguen y proporcionen una salida en momentos difíciles. El hospital es el único hospital pediátrico en el área central y sur de Georgia. Ofrece atención pediátrica general, cuidados intensivos neonatales y otros servicios pediátricos. Hasta el momento, Panda Express ha recaudado más de 110 mil dólares y continuará brindando apoyo al hospital durante todo el año hasta 2030. Hola, aquí Colette Bucux desde el hospital Navy Scent en Macon. Me encuentro aquí con Jorge, que es parte del equipo de Panda Express. Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Colette. Estoy fantástico de estar aquí. Muy feliz de representar a la compañía Panda Express y ayudar a la comunidad aquí en Macon. ¿Qué fue lo que los inspiró a querer aportar a hacer este parque, Panda Park? Parte de la compañía, la cultura de la compañía es inspirar mejores vidas. Y hacemos eso con nuestros asociados, con nosotros mismos y en la comunidad donde nos representamos también. Porque creemos que todos merecen una mejor vida y todos pueden tener una mejor vida. ¿Cómo cree usted, Jorge, que este parque pueda impactar a los jóvenes pacientes que acuden a este hospital? La manera que puede impactar a los jóvenes pacientes que acuden a este hospital es para darles un escape de la situación por la que están pasando. Todos necesitamos de repente abrirnos a otro horizonte y ver algo nuevo y ser niño de nuevo. Tener diversión para escapar lo que está pasando en este instante y poder reajuntarnos con nuestros sentimientos y nuestra persona. Por un momento estos niños olvidan todo lo que están pasando y regresan a ser solo niños, ¿verdad? Claro que sí. Ese es el punto clave, es que se recuerden de que son niños y tienen un futuro por delante. Jorge, ¿cómo se recaudan los fondos para este tipo de proyectos? So, varias maneras. Una es, se le llama Associate Giving Campaign, donde los asociados, los empleados de Panda Express, dan parte de sus ganancias, de su cheque para este evento. Y aparte, cuando el cliente viene a Panda Express, nosotros les preguntamos que si gustaría donar para Children's Hospital y usamos esos recursos también para esos eventos. Desde 1996, los abogados de Vázquez y Servi se han dedicado a mantener unidas a las familias inmigrantes y ayudarles en el proceso de realizar su sueño americano. Tenga la representación que necesita en casos de defensa contra la deportación, perdón dentro de los Estados Unidos, TPS, acción diferida, cancelación de deportación, peticiones familiares u visas, matrimonios del mismo sexo, naturalización y ciudadanía. Los abogados se dedican solo a casos de inmigración. Somos miembros de American Immigration Lawyer Association. Vázquez y Servi está localizado en el 3190 Northeast Expressway. Suite 220, Atlanta, Georgia. Se puede comunicar con nosotros llamándonos al 678-303-0018. 678-303-0018. Cuando nos contacte, diga que vio este anuncio y recibirá 50 dólares de descuento. Vázquez y Servi. Georgia Power te recuerda lo fácil que es ahorrar energía en casa. Porque a menudo es tan sencillo como torcer algo. O tan fácil como levantar algo. Podría ser apretar un poco. O tal vez solo un tirón. Estos pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Visita georgiapower.com para obtener consejos y programas que te ayudarán a ahorrar energía y dinero. Y continuamos con más información. Y las noticias son alentadoras y buenas para Brookdale Resort Center. El centro está agregando un nuevo recurso para alimentar a cientos de personas con alimentos frescos de su propio patio. El alcalde Lester Miller, United Way of Central Georgia, el Distrito Escondido del Condado Ovid y la Extensión Cooperativa del Condado Ovid, realizaron una conferencia de prensa el pasado jueves 16 de marzo para hacer el anuncio especial. El objetivo es comenzar a plantar semillas en lechos de jardín elevado detrás de Brookdale para cultivar alimentos que irán directamente a la cocina. La Extensión Cooperativa ha trabajado de cerca con el chef Stuart Hardy, chef instructor ejecutivo de Compass Road Café e instructor principal de Huntsville College and Career Academy, para ver qué se puede cultivar para hacer comidas nutritivas para los residentes de Brookdale. Este mes, varias agencias construirán 49 camas elevadas que se colocarán detrás de Brookdale. La madera para las cajas están siendo donadas por Warren Associate y los estudiantes de Ruland High School se están uniendo al esfuerzo ayudando a construir las camas elevadas. La oficina agrícola de Georgia también contribuyó entregando un cheque de 2.500 dólares para ayudar a comprar herramientas y equipos necesarios para la jardinería. Estos jardines crecerán y prosperarán gracias al trabajo voluntario y a las donaciones. Lo que es mi favorito, es mi favorito, no me gusta el calor, así que no me gusta el calor, así que estaba feliz de ver el verlo hoy. Así que cuando el sol es brillante y que la gente se pueda dar en el poder y ser productivos, es va a hacer una diferencia. Lo que se puede decir antes, pero es worth repeating again, es que lo que se vea ahora con justos de la jardinería, va a feed 100 personas por un año. Imagina el dinero que se envía hacer en la que se puede hacer en la que se puede hacer en la que se puede hacer en la vida de los que se ven en la ciudad. Así que se puede ayudar en la vida. Vamos a tener una voluntad de un programa. Vamos a tener que ir a la voluntad de ir a la comunidad, quizás adoptar la bed. They tell me que hay un pizza bed o algo que se puede hacer, pero que se puede hacer un pizza garden. Todo lo que se puede hacer en la pizza, se puede hacer aquí. Y lo mencioné a nuestros grandes partnerses de Georgia Farm Bureau. Ellos hacen un montón de cosas para nuestra comunidad. Agricultura es una thrivinga business en Georgia. Y, por supuesto, hay muchos trabajos de agricultura que nuestros estudiantes pueden tener advantageos de, para no solo hacer dinero, pero tener una buena carrera. Y nos vemos en el que se puede hacer en lo que se puede hacer para educar nuestros estudiantes en los recursos oportunidades que tenemos aquí. Así que espero que se acompañe en la vida. Espero que se acompañe en la vida, si se puede hacer, si se puede hacer, si se puede hacer, si se puede hacer, porque no hay más dinero, si se pueden hacer, si eso, si se puede hacer que se pueda gestionar uno de los estudiantes, ingresos en un sistema especial para meterse a cuatro tipos de plantaciones. Se van a ver los días que se están alberts y están preparados por el próximo año. Se van a ver los chicos. Vamos a ver que hay unos chiquitos. ¿Más mejor que te enseñe a cómo la vida realmente funciona hoy, El Mercadito Supermarket en Fort Valley es carnicería, tenemos carne, pollo y pescado y con los cortes que prefieres. Tenemos una gran variedad de frutas, vegetales, además una amplia sección de abarrotes de diversos países. Contamos con servicio de envío de dinero a tu país. Gran variedad de piñatas y artesanías mexicanas. Puedes comprar y abordar tu autobús a México en el Mercadito. Pero somos más. Taquería con tacos de al pastor, asada, lengua, barbacoa, pollo, chorizo, carnitas, cueritos, buche. También hacemos pedidos de comida para fiestas. Ordena con tiempo nuestras famosas y deliciosas tortillas. Ven y disfruta la diferencia del Mercadito, la primera tienda latina del centro de Georgia. Ubicado en el 604 Vineville Street en Fort Valley o llámanos al 478-827-0022. El Mercadito en Fort Valley. Fuimos los primeros en el centro de Georgia y seguimos siendo los mejores. El Mercadito. Hay un lugar para ti en Smiley's Fleet Market La Pulga. El mercado de pulgas más grande de Georgia, con más de mil espacios de venta disponibles. Ubicado en el 6717 Hawkinsville Road en Macon, Georgia, está abierto para tu conveniencia sábados y domingos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. En la pulga hay una gran variedad de artículos para comprar. Muebles, ropa, electrodomésticos, abarrotes, verduras y antigüedades. Y si estás hambriento, disfruta uno de los muchos platillos disponibles a través del mercado. Si deseas, puedes alquilar una mesa y vender, vender, vender. Todos son bienvenidos a Smiley's, donde vas a pasar un rato agradable. Puedes subirte a los bumper cars o dar una vuelta en el carrusel. Ya sea que compres ese tesoro perdido que estabas buscando o vendas algo para ganar dinero, hay un lugar para ti en Smiley's Fleet Market La Pulga. 6717 Hawkinsville Road, Macon, Georgia. Búscanos en Facebook. Recuerda, no puedes decir Smiley's si no sonríes. El Silicon Valley Bank colapsó y se trata de la mayor caída de un banco en Estados Unidos desde la crisis del 2008. La Reserva Federal intervino y aseguró a los clientes que sus depósitos están garantizados y que podrán retirar su dinero, pero al mismo tiempo informaron del cierre de un segundo banco, el Signature, lo que incrementó los temores por la seguridad del sistema bancario. Y a pesar de las garantías del presidente estadounidense Joe Biden de que el sistema financiero está a salvo y que hará todo lo necesario para protegerlo, las acciones bancarias en Asia y Europa se desplomaron. Primero, ¿por qué colapsó el Silicon Valley Bank? Básicamente se quedó sin dinero disponible. El banco, que comenzó en California en 1983, empleaba a más de 8.500 personas en todo el mundo aunque la mayoría de sus operaciones estaban en Estados Unidos y era el banco preferido por las empresas tecnológicas de Silicon Valley. Por ejemplo, entre sus clientes está la plataforma de streaming Spotify o la marca de sustituto de carnes Beyond Meat. Por estar vinculado al sector tecnológico durante la pandemia, el banco tuvo un boom porque miles de millones de personas en todo el mundo gastaron mucho dinero en dispositivos y servicios digitales. El dinero fluía y las compañías usaban al banco para depositar su dinero y desde ahí pagar sus inversiones o pagar a sus empleados. Mientras, el banco hizo lo que hacen los bancos, invertir ese jugoso capital. Pero llegó la crisis económica, influenciada por varios factores, como la guerra en Ucrania, el alto costo de la energía y una inflación que está afectando a varias economías en todo el mundo, entre ellas a Estados Unidos. Para combatir la inflación, que en Estados Unidos superó el 6%, la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés, lo cual hace a los préstamos más caros. Y aquí vino el efecto dominó, pues muchas empresas tecnológicas, que son las principales clientes del Silicon Valley Bank, prefirieron no endeudarse para evitar riesgos. Además, en medio de la crisis, los grandes inversores no están destinando fondos a startups tecnológicas, que son otros de los clientes estrella del banco. Con este impacto en el sector de los clientes del Silicon Valley, hay menos depósitos, así que el banco se fue quedando sin efectivo disponible. Entonces anunció que debía cubrir pérdidas por 2.250 millones de dólares, por lo que comenzó a vender algunos de sus bonos, en los que había invertido el capital, pero la venta le dejó grandes pérdidas. Y esto fue lo que asustó a los inversores y clientes, pues esa venta con pérdidas la interpretaron como una señal del mal estado de las cuentas del banco. Por lo que comenzaron 48 horas frenéticas de pánico, en la que los clientes, viendo que el banco estaba en la cuerda floja, comenzaron a retirar sus fondos por temor a perderlos. Las acciones de la entidad se desplomaron más del 60% y Wall Street suspendió las operaciones del banco. Así, en cuestión de dos días, el Silicon Valley Bank colapsó, marcando la mayor caída bancaria en Estados Unidos desde la crisis financiera mundial de 2008. Que recordemos, comenzó también con el colapso de un banco, el Lehman Brothers, y supuso una crisis global que afectó por años a muchas economías del mundo. Bueno, ¿y qué pasó con quienes tenían cuentas en ese banco? Pues aquí intervino la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, que si bien no lanzó un rescate financiero, sí garantizó los fondos de los clientes que aún tienen dinero en Silicon Valley Bank y que podrán retirarlo. También se anunció que los directivos de los bancos van a ser despedidos y que el dinero que se devolverá a los clientes no será pagado con el dinero de los contribuyentes, sino que saldrá del Fondo de Garantía de Depósitos, que fue creado para situaciones de emergencia como esta. Se trata de un fondo que se financia regularmente con pagos trimestrales que hacen los propios bancos y con los intereses que generan los bonos del gobierno. Esta decisión de garantizar los depósitos de los clientes ha sido interpretada como la intención del gobierno de dar una fuerte señal para tranquilizar a los mercados y también ha avivado el debate sobre cuánto debe intervenir el gobierno para regular y proteger a los bancos. Aunque los reguladores de la banca en Estados Unidos también han recibido críticas por no haber visto venir el rápido colapso. Porque, como te contaba al principio, muchos ven lo que pasó con el Silicon Valley Bank como una señal de alerta y se teme un efecto contagio en el sistema bancario. Aunque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que la economía está en muy buena forma y que tiene mayor solidez que en 2008 cuando ocurrió la última crisis financiera. Sin embargo, los inversionistas temen que otros prestamistas aún puedan verse afectados por las consecuencias de este colapso creando nerviosismo en el mercado. Si este video te ayudó a entender un poco mejor esta crisis no te olvides de dejarnos un like, comentar y compartir este video. Si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y ya nos vemos en el próximo. Chao. Le agradecemos que hayas sintonizado una vez más. Estas son las noticias. Tu noticiero veraz, confiable y pertinente llegando a ti con impacto. Agradecemos a todas las personas, empresas y comercios que hacen posible que semana a semana el noticiero llegue hasta sus hogares. De nuestro estudio en la ciudad de Macon, Georgia ya les habló Joar Martínez. Cuídense mucho, los esperamos en la edición de la próxima semana. Este programa les llegó como una cortesía de Smiley's Flea Market La Pulga donde puedes comprar o vender cada sábado y domingo. Agradecemos su sintonía y nos vemos la próxima semana en una edición más de Estas son las noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!